Hola, pues como ya habréis visto, me mudo, me independizo, me voy a vivir con las chicas de mi equipo y pues nada, vaya ángulo de mierda y pues nada, aún no he ido, hoy es miércoles y me voy el domingo y pues nada, estoy organizando todas las maletas que literalmente os voy a enseñar como tengo la habitación porque, bitch, da vergüenza tengo ya esta maleta completamente llena esto que es todo lo del baño y aquí que literalmente se tuvo que subir mi mejor amiga porque no cerraba o sea, es que literalmente la maleta no cerraba pero es que tenía que caber todo ahí así que fuimos con todo y lo pudimos cerrar al final y pues nada, mirad, ahora estoy haciendo la otra pues que ya no sé qué meter, estoy metiendo las bambas en las bolsas del Shane que al menos son útiles y pues mirad mi habitación, o sea un circo y aquí tengo en plan todas las cosas para la habitación aquí más, aquí más like, bro, tengo que vaciar esto y esto es lo único que tengo medio vacío o sea, pues nada, que estoy muy nerviosa y nada, voy a hacer más maletas porque es lo único que voy a hacer mientras escucho One Direction va a pasar el tren hola, ¿qué tal estáis? bitch, estamos a jueves me voy el domingo, por si no lo sabíais repito, y pues nada, quería grabar un poco el proceso hoy, bueno, esta tarde se ha ido una de mis mejores amigas que, bueno, ya no puedo decir ni mejor amiga mi hermana directamente María ha llorado en el tren y yo la vuelta a casa pues también la he pasado llorando no pasa nada, no pasa nada yo sé que la veré María, te quiero mucho y pues nada we're packing as usual estoy poniendo ya las últimas cosas de ropa que tengo que poner en esta bolsita porque ya no me quedan maletas porque las he llenado todas rostras ¿qué pasa? claro, es que aún queda mucha ropa pero mi madre me ha dicho en plan no te la subas toda sube solo la que vayas a necesitar y el otro pues ya te lo iremos subiendo nosotros y yo, cierto pero claro, de toda esa ropa dices igual no cojo que yo soy la típica y necesito todo mi armario entonces pues bueno estoy haciendo aquí un poco de selección y aquí ¿qué he puesto? he puesto ya la ropa interior en plan me he guardado obviamente pues algunas para ponerme estos días ¿y qué más he puesto? he puesto alguna chaqueta algunos pantalones largos que me faltaban poner que me parecían importantes y pues nada la verdad es que las bolsas de Shane de verdad son súper útiles o sea encima es como que lo puedes empaquetar como al vacío porque lo aprietas y queda todo apretado vaya sonido más cringe que acabo de hacer pero bueno, no pasa nada y pues nada entonces ya tengo como cinco o cuatro maletas llenas y tengo todas estas bolsas así que sinceramente no sé qué voy a hacer tengo que aún reorganizar todo esto porque no sé dónde meterlo porque son cosas que tengo que utilizar ¿sabes? hasta el último día entonces bro pero estoy mirando el sunset mira, os lo enseño bueno pues no se enfoca mucho pero para que veáis qué bonito no es por chulear pero en mi pueblo los sunsets son espectacularmente chulos todos o sea de verdad no lo diría si no lo fuera y pues nada hoy he hecho un cambio en vez de estar empaquetando con música lo he hecho con una serie que está en Netflix llamada Vivir sin permiso voy a en plan que me la acabo estoy ya por la segunda temporada y solo hay dos triste estoy enganchadísima así que that's what I'm doing y pues nada que la verdad es que estoy un poco triste porque todos son despedidas bueno a todo el mundo que veo por ejemplo hoy por la tarde también cuando se ha ido María he ido a ver otros amigos también ha sido una despedida me han dicho adiós un abrazo porque yo no los voy a volver a ver más la Claudia se viene a despedir de mí el sábado bitch no me gustan las despedidas porque no me gusta llorar delante de la gente es raro porque si me pasa algo entonces sí que lloro pero es como que las despedidas no me gusta llorar es como es una cosa muy rara ¿vale? o sea no sé ni cómo explicarla pero por eso que no me gusta llorar y pues es como pero en realidad estoy rota por dentro porque después cuando ya lo he dicho María se ha ido me ha puesto a llorar como una enferma pero donde voy a vivir está a una hora de aquí pero igualmente si ya las veía poco viviendo aquí si me voy a vivir fuera las voy a ver aún menos otra vez cambié y las veo aún más ¿quién sabe? pero bueno no pasa nada eso es que quiero grabar cómo me sentía y verlo ¿sabes? porque después tal vez después de que un año me va todo súper bien y digo qué tonta eras ¿sabes? no sé a ver tengo muchas ganas no os lo voy a mentir pero es eso que no me gustan las despidas no me gusta llorar no me gusta que la gente llore por mí muchos factores pero no pasa nada voy a conexionar en plan todos los libros que tengo aquí y que me quiero leer entonces los voy a coger y los voy a poner en esta bolsa súper chula del Alcampo efectivamente del Alcampo chicos y pues nada no hay más que decir que explicar me he comprado una colonia que es la imitación de la del tacón de la Carolina Herrera chicos oh me la pondría cada día pero bueno me dejáis a mí con mis problemas y yo solo os doy una última vista de este sunset tan chulo adiós hola ¿cómo estáis? yo estoy ya está no estoy ni bien ni mal estoy y pues nada estoy haciendo las últimas maletas ya estamos a sábado por la mañana son las 12 y 11 escuchando a Harry Styles como siempre y pues nada ya estoy rellenando en plan ¿os acordáis que os dije? en plan que tenía que rellenar esa bolsa como rosa como con las últimas cosas que me quiera llevar pues that's what I'm doing literalmente la he llenado de libros o sea perfectamente hay 10 libros ahí que la verdad es que me quiero leer pero pienso nena que empiezas la uni ¿vas a tener tiempo? no lo sé pero bueno para despistarme así y un poco pues relajarme supongo y dejo de estudiar pues para así olvidarme de los estudios y que estoy agobiada intentaré coger pues una hora o dos o las que sea o media hora para leer un poco y así pues me olvido de todo y pues nada ahora el último que está poniendo es el de Asola que ya sabéis que lo he recomendado mucho y aún no me lo he acabado pero lo que me he leído espectacular todo lo que dice está lleno de cosas o sea es que no me van a acabar en el coche y pues nada ya está es que solo voy actualizando hasta el día que pues llega allí que es mañana por la mañana o sea que en nada y pues os puedo enseñar mi habitación y todo esto aunque estarán mis compañeros de piso y la verdad es que me va a dar mucha vergüenza sacar la cámara así que intentaré grabar lo que pueda pero bueno pero esto es lo que estoy haciendo hoy and that's it bye hola ya estamos a domingo y pues nada estaba poniendo ya las últimas cosas hablo flojo porque todavía hay gente durmiendo en plan que tenía por aquí por ejemplo la Alexa y todo eso que la iba a utilizar y la he puesto en esa bolsa y en esta de aquí y me llevo una sudadera a la mano porque ya no me cago en ningún sitio básicamente y pues nada me espera una hora y media una hora y diez de camino así que nada ahora os enseño cómo va el coche porque está a rebosar el maletero ni se puede abrir o sea creo que hay como cinco maletas y toda la parte de detrás también está lleno pero bueno y pues nada seguro que me dejo cosas porque por ejemplo mi almohada me la quiero llevar porque mi almohada es lo mejor del mundo o sea estoy obsesionada no cabe en el coche entonces pues cuando suban mis padres ya les pediré que me los suban le voy a dar como así un adiós a mi habitación porque vete a saber cuando la vuelvo a pisar pues nada en realidad estoy súper emocionada la verdad es que no llevo bombas llevo estos calcetines porque no tengo otros están todos empaquetados y las bombas están abajo que son las Victoria que las he lavado y están de blancas Kingoch top estaré varios que este es así de crochet súper chuli y los pantalones blancos normales y cobertes son de Pull&Bear tampoco me voy a poner ahí muy guapa sabes que me voy a tirar el día en la casa organizando y eso así que cómoda pero re chuleta así que nada me voy a hacer el café y nos vamos hola ¿cómo estáis? después de todos esos mini clips han pasado muchas cosas la verdad no os voy a mentir pero la verdad es que no encontraba el lugar para grabar porque la verdad es que en plan estaba muy agobiada porque tenía que guardarlo todo entonces los últimos clips que habéis visto eran por la mañana y hemos acabado de organizar ya toda la habitación y mi padre me ha dicho bueno pues si queréis vamos a comer a algún sitio o algo así y pues hemos paseado un poco así por los alrededores a ver qué tenía y todo eso y pues nos hemos ido a comer hemos comido y ahora pues hemos venido les he hecho un café y ya se han ido la verdad es que he llorado bastante o sea pensaba que no lloraría pero bueno después me han llevado mis amigas y la verdad es que se me ha pasado de verdad porque son ellas entonces se me pasan Ana María los amo y pues nada ahora estoy ya desde mi nueva cama y pues nada la habitación está en plan no he echado un desastre claro es que primero esta en plan no hay nada de decorar así chulo entonces ahora voy a organizar un poco en plan tengo bolsas aún de decoración y cosas que necesito para el cole entonces organizaré los cajones que tengo por aquí y si queréis os enseño un poco la habitación así por encima y más adelante ya haré un room tour más actualizado vamos a decirlo así así que nada me voy a poner a organizar le voy a poner el wifi a la Alexa así que nada me voy a poner ya manos a la obra que tengo que guardar toda la ropa interior pues nada ya tengo las llaves colgadas en el llavero que por eso decía tengo que hacer un vídeo más específico obviamente el llavero pues era para poner mis llaves nuevas y pues nada nos vemos de aquí un ratito holi la verdad es que son en plan bastantes días después o sea estoy en pijama pero bueno que no pasa nada literalmente tengo la cara fatal también llevo la crema para el piercing bueno este es el día siguiente del último clip que habéis visto la verdad es que por la tarde estaba bastante hecho y fuimos a cenar y todo eso entonces pues ya se me pasó porque la verdad es que me pasé muy bien y pues nada esta mañana nos hemos despertado nos desayunado y hemos ido a dar una vuelta por el centro que está en plan hay un montón de tiendas y I couldn't be more excited en plan tengo la mitad bien bastante ordenada y espero que se mantenga así para bastantes días y pues eso que os voy a hacer un mini room tour en plan tengo que decorarla y todo esto así que va a ser como un mini room tour medio vacía la habitación y pues nada hoy tengo el primer entreno me voy a morir literalmente pero no pasa nada pues nada primero de todo la verdad es que estoy bastante triste porque mi habitación en plan va a un patrón interior entonces la luz es completamente escasa pero eso es lo único malo de la habitación porque la verdad es que corre bastante aire así que vamos a hacer el room tour primero os enseño la puerta esto es mi puerta no abro porque hay gente en pelotas supongo por ahí y por si acaso pues no abro entonces en plan esto es el colgador y pues tengo mis tote bags que bueno esta se acaba de caer que esta de hecho la he comprado hoy en el Tiger es super cookie y dos euros me ha costado entonces en plan aquí tengo como las cosas que tengo que coger a mano una chaqueta para estar por casa el bolso la mochila del cole en el pomo pues tengo en plan pues las típicas mascarillas que las tengo ahí todas entonces si nos damos la vuelta esto es lo primero que veis esta es la típica mesita del Ikea que está pues ahí toda mi ropa interior y eso entonces tengo una lambarita mi libro las cremas necesarias las gafas me traigo la Alexa entonces tengo aquí mi cama que es de 1,90 si habéis visto mis room tours o mis vídeos sabéis que mi habitación en plan la cama es de 1,35 y ahora tengo de 90 ¿sabes? entonces pues eso todo esto es mi cama tengo una manta ahí porque hace frío tengo las mamas que me he puesto ahí entonces justamente enfrente de la cama está el escritorio que no lo parece pero es bastante grande entonces pues aquí tengo todas las cosas mis colonias obviamente entonces tengo fotos ambientadores mis anillos en plan lo tengo todo ahí me he traído esto de casa en plan si habéis visto el room tour seguro que os suena y entonces aquí en plan está lleno de cajones que tengo que llenar aún entonces aquí están las ventanas tenemos este pollete que es donde estaba antes la cámara y este para vos que me he comprado hoy en el tiger también aquí son cosas que no sé dónde meterlas ¿sabéis lo que pasa? que no tenemos un mueble en plan en el lavabo aquí lo compartimos tres personas porque somos en plan las vecinas aquí entonces tenemos dos lavagos y en ninguno de los dos hay muebles entonces de momento pues tengo todo lo de la ducha en plan ahí tengo todas las toallas y aquí en plan los champús y todo lo del lavabo esto es pues la mochila de hockey que me han dado y aquí tenemos el super armario that's me que los tuvimos organizando con mi madre somos como una hora y media poniendo toda la ropa que me había traído es que entonces bueno así un quick look y aquí tengo absolutamente todo lo de hockey toda la ropa de verano aún si cerramos tenemos este entonces aquí está todo para colgar que aquí sí que hay cosas entonces aquí son cosas que en plan todas estas vueltas son las pampas y esto es el edredón y todo para invierno entonces lo dejo ahí porque que voy a poner ahí pero bueno that's key ya está esta es mi habitación es cute y pues nada esto es todo en plan me hace mucha ilusión haberlo grabado todo porque después lo miraré y diré y pues nada estoy muy contenta de compartir esta experiencia con vosotros y en plan hablo en plan en todo el vídeo estoy hablando flojo porque hay gente durmiendo y pues eso que espero que estéis super super bien que me acompañaréis durante toda esta nueva etapa de mi vida que ahora sí ya me coño y que espero que estéis super super bien que empecéis super bien el cole y pues nada que nos vemos en el próximo vídeo chao